A ver, a ver, a ver. Tenemos un video maravilloso. Tenemos un colaborador desde Chile. Siempre presentamos videos de él. Ahora nuestro colaborador de Chile se va a mudar, ¿qué pasó? A México. Y siempre nos manda videos maravillosos de cosas que ocurren en Latinoamérica. Ahora los venezolanos estamos en todos lados, parecemos a los nuevos chinos. Uno habla de un televisor sanzo, salen tres venezolanos corriendo a pedir papeles. Somos los nuevos chinos, estamos en todos lados. Entonces él, que vive en Santiago de Chile, a donde yo me voy mañana, presenta... Sí, mañana tengo un show. No, mañana no. El sábado en la noche tengo un show allá en Santiago para toda la gente que esté por ahí conectada. 700 butacas, imagínate tú. Una vaina bella de estar. Una maravilla. Y faltan... Quedan como 20 entradas, así que apúrese. Luego, yo los árboles me quedé afuera y yo no sabía. Es que yo tengo un niño chiquito. Ese es el problema. De parir y pelar bolas, las dos a la vez. Este video que le hace a la gente en la calle, hace como una especie de encuesta, en las redes se llama arroba leo, arroba leo rojas, le entrevistó a la gente para saber sobre los exámenes de los niños. Vamos a verlo porque de verdad está increíble. Vamos a ver el video y luego lo conversamos. Que no se vaya nadie que vea la rifa. George, George, George. Gracias a internet, encontré un modelo de examen para niños de 7 a 9 años de edad. Casualmente, estamos cerca de una universidad y vamos a ver si los estudiantes que están por acá me ayudan a resolver esta prueba. ¿Cuánto es 8 por 7? 8 por 7, 49. Paso. ¿Qué letra va antes de P y D? P y D, P y D, P y D, P y D, ninguno de P y D. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? ¿Mililitros tiene 10.000? Nunca había escuchado mililitros. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? Ah, ni idea. ¿10.000? ¿Pero cuánto es un mililitro? No sospechas de un número ni siquiera. ¿Mililitros? ¿Nunca lo había escuchado? Mililitros. Mililitros, pero debe ser como... Mililitros, mililitros. ¿Debe ser como lo mínimo de los milímetros? O sea, de los... Un milímetro es lo mínimo de un milímetro. Claro, yo creo. ¿Qué es una palabra esdrújula? Me digaste. No sé. Esdrújula. Es que tiene... Más de cuatro cien lados. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Ah, no, me mataste. Me mataste. Sí, no, me mataste con esa pregunta. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? ¿Seis? ¿Cuántos días tiene un año viciesto? Uh, 365 días. ¿364? ¿Qué es un hiato? No. Negativo, no sé. No, no sé qué es un hiato. Ni un diptongo. Un diptongo. Ah, son los... Son... La cuestión... Son acentuaciones como diferentes del lenguaje. ¿Qué es un animal omnívoro? Que come plantas. Un animal que come plantas. ¿El sol es una estrella? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué color sale de mezclar el rojo con el azul? Negro. Si yo te digo, la mujer baila en su fiesta de cumpleaños, ¿cuál es el predicado? La mujer. ¿Cuánto es 10 entre 10? Ay, 100. 20. 9, creo. 10 entre 10. 10 entre 10. 5. Casi. 6. Si tienes 10 caramelos y hay 10 niños, ¿cuántos caramelos le toca a cada niño? Uno. ¿Cómo se dice 20 en números ordinales? No sé. Números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Cómo se dice 20? No sé. 20. ¿Y el 11? Tampoco. ¿Y el 9? ¿Qué significa VIH? VIH. No tengo nada entendido sobre eso, sobre el tema. ¿Nunca has escuchado VIH? No. ¿Nunca? Nunca, jamás. ¿Ninguna película? ¿No? ¿Un libro? ¿Un colegio? ¿Sida? Ah, por ahí sí. ¿Alguna enfermedad muy conocida en el mundo? ¿VIH, mijocho? No, no sé. No sé la verdad. ¿Cuál es la capital de Panamá? Ni idea. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Capital de Venezuela? No, no tengo idea. ¿La de Colombia? ¿De Colombia? ¿Bogotá? Sí, Bogotá. ¿Y por qué la de Venezuela no te lo sabes? Porque no, está muy conocido aquí en Chile. No es muy conocido. No, ya no ha llegado. No está de moda. Claro, claro. Lo más recho es que toda esa gente vota. Ya sabemos por qué Latinoamérica está jodida. Ja, ja, ja.